Música Feliz tarde queridos hermanos, hoy estamos en una nueva transmisión de Palabra Viva agradecidos con el Señor por poder compartir y llegar hasta sus hogares por medio de estas diferentes plataformas digitales de su Yapa Medio por Facebook, por Youtube, si nos está observando por esos medios le invito a que puedan compartir y llegar a ser muchos más en esta gran familia de Palabra Viva el día de hoy el Señor una vez más nos quiere dar esa lección de vida y nos quiere enseñar lo que es su palabra pero que no solamente la estudiemos sino que oremos junto con ella y es por eso que nuestro hermano José Luis nos va a instruir en este gran tema muy buenas tardes hermano José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes hermana Vivian y a todas aquellas personas que nos ven y nos escuchan un placer que la paz de Cristo esté en nuestros corazones y alegres de seguir compartiendo este mensaje en meditación una Palabra Viva y seguimos hablando de la Palabra de Dios Así es, seguimos, seguimos en esa línea aprendiendo día con día de lo que el Señor nos quiere dar por medio de sus Sagradas Escrituras pero para esto mi hermano tenemos que ser dóciles a la voz del Señor aclamando la presencia de ese Espíritu Santo entonces le invito que ahí donde está pueda entrar en esa actitud de oración y aclame la presencia de ese Espíritu Santo para que podamos entender cada palabra que hoy el Señor nos trae por boca de nuestro hermano José Luis y es por eso que le invito a que cierre sus ojos adopte una actitud de oración y aclamemos la presencia de ese paráctito divino Buenas tardes Espíritu Santo hoy vengo ante ti con un corazón dispuesto a recibirte dispuesto a escucharte dispuesto a aprender Señor hoy te entrego la vida de todas aquellas personas hermanos que se están conectando por las diferentes plataformas para que seas tú Señor que llegues hacia sus hogares hacia su familia, a sus corazones Señor y que podamos dar frutos en abundancia para tu reino de igual manera te entrego la vida de nuestro hermano José Luis que sea hecho dócil a tu voz para que lo sigas utilizando como un instrumento tuyo Señor y darle palabras Señor palabras que sean de edificación a nuestra vida todo esto te lo entrego en tus santas y benditas manos tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Amén hermano José Luis, seguimos muchas gracias hermana Vivian y continuamos hablando en este espacio en meditación una palabra viva y el tema de hoy es la palabra se estudia y la palabra se ora algo maravilloso ya habíamos dicho o seguiremos diciendo que la palabra habitó entre nosotros y puso su morada esa palabra que se hizo carne y Dios nos da la bendición la dicha de poder leer de poder meditar de poder estudiar comprender y discernir su palabra su palabra que es viva y eficaz hacerla nuestra saber que es Dios el creador nuestro padre que se dirige a sus hijas a sus hijos es sentir y vivir el amor de Dios el abrazo de Jesús a través de las sagradas escrituras oiga ven que maravilloso la palabra de Dios se estudia la palabra de Dios se ora para poder entenderla para poder vivirla para poder ponerla en práctica leeremos lo que dice el libro de los hechos o actos de los apóstoles vea que me llamó poderosamente la atención una versión bíblica que así aparece hechos libro de los hechos o libro de los actos de los apóstoles y vamos a leer lo que dice el capítulo 17 versículo 11 hechos de los apóstoles capítulo 17 versículo 11 como les decía la palabra pues aquí está escrita en papel otras están digitalmente en sus tablets en sus celulares en sus computadoras lo importante es tenerla y para eso se tratan este tipo de mensajes que la palabra de Dios se estudia escuche lo que dice el libro de los actos o de los hechos de los apóstoles en el capítulo 17 versículo 11 estos eran mejores que los de tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad diariamente examinaban las escrituras para comprobar si las cosas eran así palabra de Dios te alabamos Señor que palabra más grande escuche bien estos eran mejores que los de tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad si usted verdaderamente si nosotros verdaderamente queremos estudiar la palabra debemos tener esa disponibilidad ese tiempo ese espacio ese deseo de querer aprender de querer llenarnos y dice que lo hacían diariamente diariamente examinaban las escrituras para comprobar que así era escuche bien la palabra de Dios se estudia mucha gente nos pregunta hermanos y hermanas y ustedes como hicieron pues para la gloria de Dios hemos tenido la oportunidad de formarnos dentro de la escuela de formación de servidores de la renovación en la escuela de formación para laicos que tienen varias parroquias que está abierta para que nosotros para que usted que está ahí viendo y escuchando este mensaje se pueda formar también pueda conocer pueda aprender de la palabra de Dios es muy conveniente que un maestro con experiencia enseñe y guíe a los nuevos creyentes a aquellas personas recién convertidas al cristianismo católico porque de repente somos muy criticados y déjeme decirle que nosotros tenemos el magisterio de la iglesia de Cristo donde nos vamos a dejar enseñar donde nos hemos dejado enseñar y seguiremos formándonos el magisterio de la iglesia de Cristo que tiene los escritos originales somos una iglesia como lo dice Mateo capítulo 16 versículo 18 que Cristo le dijo tú eres Pedro y sobre esta piedra edifico mi iglesia y mire que enseñanza más grande el único evangelio que menciona la palabra iglesia y Jesús se lo dice a una persona de carne y hueso a un simple mortal tú eres Pedro y sobre esta piedra yo edifico mi iglesia nos estamos empezando a dejar enseñar estamos estudiando la palabra porque la palabra de Dios se estudia y por eso es conveniente que el maestro tenga experiencia conocimiento y la palabra de Dios no es para que yo ande peleando no es para que yo ande debatiendo con aquellos hermanos que no practican la misma fe que yo la palabra es para yo tener esa vivencia ese encuentro con mi Padre Eterno con el Espíritu Santo con Jesucristo como Señor y Salvador y esto poder transmitir a aquellas personas recién bautizadas recién convertidas a Cristo y la misma palabra nos enseña como Felipe evangelizó a aquel eunuco que venía de Etiopía iba para Jerusalén al templo pero ni sabía a lo que iba debemos actuar como Felipe poder enseñar a aquellas personas lo que es la palabra de Dios con la autoridad que viene de Cristo regido bajo el magisterio de la iglesia porque somos una iglesia de orden somos una iglesia guiada por el Espíritu Santo así como lo hizo Felipe con aquel eunuco que venía de Etiopía que era un alto funcionario de su gobierno así lo menciona la palabra tal como lo hizo Gamaliel que le enseñó a Saulo que después se convirtió en Pablo todos recibieron una enseñanza a través de los tiempos y Pablo también enseñó a los corintios y ahí estuvo enseñando y diciéndole al pueblo muchas cosas y Pablo imagínense que Pablo era una persona que dice la misma palabra que él decía yo quiero que todos fueran como yo que no se casen él no tuvo prole y hablaba de sexualidad oiga bien hablaba de matrimonio hablaba de cómo educar los hijos de cómo los patronos deberían tratar a sus empleados cómo los empleados deberían de actuar hacia sus patronos algo maravilloso eso solamente lo hace el poder de Dios solamente lo hace estudiando la palabra porque la palabra se estudia y como les repito la palabra yo no la he estudiado para andar alegando con nadie ni quiero saber ni decir que yo soy más que nadie tampoco la palabra es para que usted y yo la vivamos y la pongamos en práctica por eso se estudia y Jesús se lo decía a los judíos y hoy lo dice a cada una de nuestras vidas de manera personal Jesús también lo decía lo dice el evangelio según San Juan en el capítulo 5 versículos del 37 al 39 oiga bien lo que le decía Jesús a los judíos o sea la palabra se estudia ya lo hemos leído ahorita en los actos de los apóstoles en el capítulo 17 en el versículo 11 y el maestro Jesús oígame era el maestro por excelencia estudiaba la palabra enseñaba la palabra y escuche bien lo que dice el evangelio en el capítulo 5 versículo 37 y el padre que me ha enviado también da testimonio de mí ustedes nunca han oído su voz ni visto su rostro y tampoco tienen su palabra pues no creen que él me ha enviado ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna palabra del señor gloria a ti señor Jesús escuche bien que maravilloso Jesús el maestro por excelencia da una cátedra poderosa de autoridad basada en su propia experiencia en su propio testimonio y les recalca el ejemplo ustedes les dice a ellos no han oído su voz la voz del padre a través de las escrituras escuche bien que maravilloso estudiar la palabra es escuchar la voz del padre a través de las escrituras eso es la palabra de Dios esto es esto es palabra y no lo vamos a cansar de decir es palabra viva y eficaz no es una palabra muerta es una palabra viva una palabra que hace el discernimiento ahí donde divide el alma y el espíritu cada hueso y cada tuétano y Jesús así les dice a esos hombres de su tiempo ustedes no lo conocen porque no han escuchado la voz del padre a través de las escrituras y en el versículo 39 les dice ustedes caminan leyendo las escrituras pero que pasa las leen mal porque no hay un estudio no hay un magisterio basado con la autoridad dada por Cristo para poder tener el discernimiento adecuado idóneo de lo que es la palabra y tampoco tienen apertura a que la palabra permanezca en ellos les decía Jesús no tenían esa apertura no abrían su corazón su mente su alma para atesorar la palabra todos lo hacían superficialmente por eso la palabra debe de estudiarse la palabra se ora oiga bien la palabra se ora y en la misma Biblia tanto como en el Nuevo y el Antiguo Testamento nos da cualquier cantidad de ejemplos y vamos a tomar lo que hizo Pablo y Silas que también está en el libro de los actos de los apóstoles en el capítulo 16 versículos 25 y 26 donde estaban Pablo y Silas estaban preciosos estaban presos estaban alzados y dice la palabra en el versículo 25 escuche bien hechos de los apóstoles capítulo 16 y en el versículo 25 dice hacia la medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban palabra de Dios te alabamos Señor escuche bien están presos dos santos varones hombres de Yahvé hombres de Dios hombres de Cristo y lo que están haciendo dice la palabra cantando himnos a Dios la palabra de Dios se ora quien más hizo esto escuche bien lo dice la palabra el evangelista el evangelio según San Lucas en el capítulo 1 versículo 46 en adelante cuando María nuestra madre mi alma alaba al Señor que cosa más maravillosa nosotros estamos llamados a orar la palabra se ora la palabra se estudia para glorificar al Padre para alimentar nuestras vidas personales la palabra de Dios debe estudiarse y profundizarse bajo la guía del Espíritu Santo nosotros antes de predicar de llevar un mensaje una charla una enseñanza el tema que nos toque dar como lo hizo la hermana Vivian clamamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas tenemos la oportunidad de visitar a Jesús sacramentado y decirle Señor yo que soy un indigno siervo tuyo más con tu gracia como decía el apóstol Pablo nos basta para poder seguir caminando en tu presencia debe estar llena del Espíritu Santo de Dios interpretarse según la enseñanza dejada por los apóstoles así se estudia y se ora la palabra según la enseñanza dejada por los apóstoles a través de los tiempos hasta el día de hoy esa es la manera correcta de estudiar la palabra de orar la palabra y déjeme decirle que estamos dentro de una iglesia de orden el magisterio de la iglesia es una enseñanza riquísima la teología que la iglesia de Cristo que la iglesia católica da es lo mejor porque es Cristo mismo quien lo da a través del Espíritu Santo y quédese con esto Dios es bueno y Dios está con nosotros así es Dios es bueno y está con nosotros y qué importante es saber de que no hay obstáculos para poder aprender de la palabra del Señor como nos decía nuestro hermano José Luis el magisterio del Señor es tan perfecto es tan bueno que nadie está exento a poder instruirse en ese camino y qué importante el saber de que estamos hablando con nuestro Señor por medio de las Sagradas Escrituras había una frase una palabra más que todo que me llamaba la atención en la primera lectura que mencionó nuestro hermano José Luis donde nos decía diariamente examinaban las Escrituras o sea que escudriñaban se adentraban profundizaban en cada palabra que el Señor daba por medio de estos hechos entonces qué importante el saber de que el Señor da el discernimiento la sabiduría para poder entender el plan que quiere que nosotros cumplamos para su gloria y para su reina muchas gracias hermano José Luis por esta hermosa palabra porque sabemos de que el Señor día con día nos enseña ese legado que nos deja para alcanzar la vida eterna amén hermana Vivian así es y gloria a Dios invitar a aquellas personas que nos ven y nos escuchan a poder tener ese encuentro de intimidad con la palabra de Dios poder hacer la carne en nuestras vidas y seguir caminando dentro de esta iglesia católica como cristianos que somos así es y mencionaba a una mujer muy importante a nuestra madre María aquella mujer que oró y también estudió la palabra cuando dijo esta oración también ese cántico bendice alma mía al Señor y es por eso que también es importante darle honor a ella porque sin ella también nuestro hermano Jesús nunca hubiera llegado a este mundo y es por eso que vamos a darle ese espacio que se merece ese espacio importante dándole esa rosa diciéndole todos juntos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén muchísimas gracias hermanos por poder compartir en este espacio de palabra viva muchas gracias hermano José Luis por disponerse al Señor un placer Dios es bueno así es Dios es bueno y que pasen una feliz y bendecida tarde hasta la próxima nos vemos un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!